No busco ser entendido, busco ser libre. Santiago Calatrava. Una nueva cita, aquí estamos. Gracias por estar con nosotros, por su sintonía, por su apoyo, por sus comentarios, por sus sugerencias de contenido. Hoy quiero dedicar un pequeño espacio para saludarlos a todos ustedes de donde nos escuchan alrededor del mundo. Quiero enviar un saludo especial a estas personas que nos han mandado mensajes y nos han sugerido contenido. Maricielo Zúñiga, Alejandro Izaguirre, José Pablo de Gaona, Morayuki, Enrique Reginaldo, que nos han escrito por nuestro canal de YouTube. A Jorman Tolosa, Gabriela Medina 9, J. Norkelis, a Donarc666, Fabián Yedi y al arquitecto Tomás Pachajoa. Gracias a todos por su apoyo y un saludo especial también para todo el crew de la Universidad de la Gran Colombia en Bogotá. Un saludo a todos. Hoy en Arquitectura para Aliens, vida y obra de Santiago Calatrava. Santiago Calatrava. Santiago Calatrava y Vals nació en la ciudad de Valencia, en España, el 28 de julio de 1951 y es considerado como uno de los diseñadores contemporáneos con mayor reconocimiento a nivel mundial. Es un profesional a quien no se puede encasillar en una sola disciplina como la arquitectura. Porque también Santiago Calatrava es ingeniero, es artista plástico, razón por la cual se habla de él como de un creativo. Debido a su amplia capacidad para moverse en estas tres disciplinas y fusionarlas armónicamente en todas y cada una de sus obras. Ya en los años 1959 y 1960, nuestro protagonista asistía a clases en la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Burjasot, donde se interesó por el dibujo. Al ser hijo de una familia valenciana dedicada tradicionalmente a la comercialización de cítricos, tuvo la oportunidad de viajar a París con 13 años. Entre 1968 y 1969 continuó los estudios de Bellas Artes en Valencia. Desde su juventud y hasta nuestros días, ha sido conocida su pasión por las acuarelas, los gráficos, a través de los cuales expresa sus impresiones, ideas y proyectos. En el año 1969 comenzó sus estudios de arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, ETSA, donde se graduó en 1974 y realizó un curso de posgrado en urbanismo. Durante su paso por la universidad, llevó a cabo proyectos independientes con un grupo de compañeros, llegando a publicar dos libros sobre la arquitectura típica de Valencia e Ibiza. Entre los años 1975 y 1979 estudió Ingeniería en el Instituto Federal Suicio de Tecnología de Zurich, institución con un enfoque experimental dedicado a la ciencia y la tecnología. Y entre 1979 y 1981 se doctoró, en este centro también, en Ciencias Técnicas, con su tesis sobre la plegabilidad de las estructuras. Ejerció, asimismo, su actividad docente. En 1981 abrió su primer estudio de arquitectura e ingeniería civil en Zurich. Arquitectura para Alien Cell Podcast Calatrava inició su tesis en el año 1979, fomentando la investigación en un tema eminentemente teórico, estructuras plegables. A través de este tema, quería mostrar el mayor número de formas en que se pueden plegarse las estructuras, en una, dos y tres dimensiones. La concepción de Calatrava para estas formas se basaba en que las figuras geométricas abstractas son como objetos físicos, formados por varillas rígidas ensambladas por articulaciones móviles, que permiten que todo el poliedro se mueva a pliegue y despliegue. Cuando las varillas rígidas articuladas cambian de posición, marcan geométrica y matemáticamente un recorrido, o una curva, que genera otra superficie. Lo que quiso demostrar Calatrava es que esa gran complejidad que producían las formas podía fundamentarse en mecanismos simples y elementos físicos que, una vez desarrollados, podrían dar lugar a aplicaciones a nivel mecánico. De ahí que la obra de Santiago Calatrava, las fórmulas matemáticas, no solo aparecen en los cálculos necesarios para la ejecución de los proyectos, sino que también están presentes en la totalidad de sus procesos creativos y específicamente en su tesis doctoral, en la cual discute los principios, los principios geométricos que se aplican a la construcción de estructuras plegables. La tesis sobre la plegabilidad de las estructuras contiene definiciones precisas, abstracción de los problemas concretos, razonamientos y fórmulas generales conducentes a la obtención de un protocolo de resolución de los problemas y a un estudio concreto de modelos simples que, combinados, pueden dar lugar a innumerables casos particulares. En palabras, del propio Calatrava, el trabajo describe los principios geométricos que se aplican a la construcción de armazones plegables y es su objetivo formular las relaciones geométricas e investigar sistemáticamente tanto aquellas relaciones como sus aplicaciones a las estructuras compuestas por barras y articulaciones para obtener estructuras plegables. Este trabajo se centra en la investigación de elementos modulares básicos para la formación de estructuras. La organización de estos elementos en retículos planos o espaciales permite la formación de armazones que, además de su función primaria de ser estructuras que soporten cargas, también están diseñadas para plegarse. Síguenos en redes sociales como Arroba Arquialien. Desde sus comienzos, Santiago Calatrava se ha caracterizado por su universalidad en el planteamiento de proyectos varios como edificios, puentes, diseño de mobiliario urbano, entre otros, donde las formas múltiples se conjugan con el objetivo de conseguir un único resultado, una verdadera obra de arte. Para esto, ha utilizado Analogías de la Naturaleza, que transforma y convierte temas complejos en una respuesta llena de simplicidad creativa. Los proyectos de Calatrava surgen y evolucionan de la siguiente manera. Primero, una idea que se materializa en un dibujo o una escultura en el análisis, matemático, mecánico, funcional y formal. Dos, la concreción de un proyecto arquitectónico de ingeniería o artístico que involucra espacios y formas. Y la tercera, como una respuesta constructiva que fusiona los dos primeros componentes en una realidad concreta en la ejecución del proyecto. Generalmente, todo arquitecto realiza o es conducido a través de una misma secuencia al proceso creativo. Sin embargo, Calatrava, antes de iniciar la carrera productiva, da vida individual a cada componente, pues es tan importante el análisis formal a nivel de arte gráfico y el observar una forma como el disponer el tipo de anclajes o de soportes que va a tener la obra de arte como tal. Por esta razón, se puede concluir que Calatrava individualiza cada disciplina para dar una importancia independiente a cada tema y al unir estos tres resultados, el proyecto final es implacable, es contundente, es una respuesta multiforme. Que transforma y convierte temas complejos en una respuesta llena de simplicidad creativa. Los proyectos de Calatrava surgen y evolucionan de la siguiente manera. Primero, una idea que se materializa en un dibujo o una escultura en el análisis, matemático, mecánico, funcional y formal. Dos, la concreción de un proyecto arquitectónico de ingeniería o artístico que involucra espacios y formas. Y la tercera, como una respuesta constructiva que fusiona los dos primeros componentes en una realidad concreta en la ejecución del proyecto. Generalmente, todo arquitecto realiza o es conducido a través de una misma secuencia al proceso creativo. Sin embargo, Calatrava, antes de iniciar la carrera productiva, da vida individual a cada componente, pues es tan importante el análisis formal a nivel de arte gráfico y el observar una forma como el disponer el tipo de anclajes o de soportes que va a tener la obra de arte como tal. Por esta razón, se puede concluir que Calatrava individualiza cada disciplina para dar una importancia independiente a cada tema y al unir estos tres resultados, el proyecto final es implacable, es contundente, es una respuesta multiforme. Gracias. Gracias. Los movimientos son palabras claves en las obras de Santiago Calatrava, a quien algunos críticos relacionan abiertamente con el arquitecto catalán Antony Gaudí, quien, al igual que hace Calatrava, se basaba en la observación de formas, estructuras y movimientos de la naturaleza para plasmarlos en sus paradigmáticos y péteros diseños, que dieron a la humanidad las más finas y elaboradas obras de la arquitectura de principios del siglo XX. ¿Quieres escuchar más capítulos? Googleanos como Arquitectura para Aliens, el podcast. Arquitectura para Aliens, el podcast. Hay otros proyectos que ha desarrollado Santiago Calatrava últimamente en la Zona Cero. Ha desarrollado la estación de intercambio del metro en la ciudad de Nueva York. Y bueno, vamos a hablar de uno de los proyectos de Santiago Calatrava. Un proyecto que, desde mi punto de vista, es muy interesante, que les invito a investigar, terminando este podcast. Es la ciudad de las artes y las ciencias. La ciudad de las artes y las ciencias es un complejo constituido por varios edificios. Es una obra monumental que arrancó en el año 1989 a iniciativa del entonces presidente de la Generalidad Valenciana, que propuso construir un museo científico en los terrenos del Jardín del Turia que bordeaba el camino de Les Moreres, en la ciudad de Valencia. Es un complejo urbano arquitectónico, dotado de jardines múltiples y extensas superficies de agua. Relaciona y conecta un puente de gran importancia metropolitana llamado el Lea Sud de Lorre. Entra a nuestro canal de YouTube, Arquitectura para Aliens. Existe una gran complejidad a la hora de abordar la obra creativa, esa arquitectura multiforme de Calatrava, puesto que se inspira en una gran variedad de motivos de la naturaleza. Sin embargo, es evidente que en el arquitecto español existe un especial interés por el tema del movimiento, las secuencias, los recorridos y especialmente los pájaros. Un motivo que ha desarrollado íntegramente en una diversidad de manifestaciones, tanto en la plástica, en la escultura, en la cerámica, en dibujos, en arquitectura, en ingeniería. El estudio de estos animales, cuya imagen se asocia a la idea de libertad, altura, fuerza, poder, ha marcado un precedente imborrable en su obra. Y pues Calatrava, reinterpretando como las palabras de un poeta, afirma que al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se debe volver a pisar. A diferencia de muchos de sus colegas, Calatrava aborda sus proyectos desde una perspectiva plástica y analítica. Es algo que va con su propia esencia. Él es un dibujante compulsivo y él es directamente quien imprime ese sello personal en sus proyectos y entiende la arquitectura como un arte. Pues Calatrava considera que la arquitectura es sobre todo una expresión artística y que, mediante estructuras funcionales, surgen condiciones propicias para que se preste el desarrollo del hombre. Muy bien, hasta aquí este capítulo en este podcast. Gracias por estar en contacto con nosotros. Gracias por su sintonía, por descargar este contenido y por compartirlo. Envíenos a nuestros contactos en nuestras redes sociales, en Instagram, en nuestro canal de YouTube. Déjenos sus comentarios, envíenos sus mensajes, manden fotos de sus proyectos y hagamos crecer esta comunidad. Nos estamos escuchando. Gracias por dejarnos vibrar en sus tímpanos. Yo soy Eduardo Uceche y esto es Arquitectura para Aliens. Gracias. 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 Gracias.